Alejandro Serrano irrumpe con fuerza en Miranda de Ebro. Tras su paso por Madrifusión, donde estuvo nominado como mejor chef revelación, está volcado de lleno en ofrecer una cocina de calidad en constante evolución en la que se entremezcla la tradición con toques de innovación y vanguardia. Estamos haciendo cosas un poco diferentes a lo que siempre se hacían, con la mentalidad nueva y yo creo que a la gente le está gustando empezar una nueva etapa de la gastronomía con nuevos cocineros. En su restaurante, ubicado en la calle Alfonso VI, ofrece propuestas que sorprenden por su sabia nueva, que son un claro ejemplo de una etapa enriquecedora en el mundo de la gastronomía. Todo lo que he aprendido fuera de lo que es Miranda, en Bilbao, Barcelona, Madrid, quería devolvérselo a Miranda y que pueda evolucionar gastronómicamente. Alejandro Serrano apuesta por la evolución de la ciudad y por trabajar todos unidos con el fin de que Miranda de Ebro capte público de fuera en todos los ámbitos porque tiene cualidades más que suficientes para ello. Esto es Miranda.